FOTÓGRAFOS DE RAZA Se les encargó un trabajo que era realizar con modelos locales una performance recreando las leyendas urbanas alrededor de la Torre de Talero. Esta torre tiene un valor histórico muy importante para la ciudad de Neuquén ya que es una de las construcciones realizadas en la fundación misma de la ciudad. Lo que hoy realizamos no es una representación histórica sino más que nada jugar con la leyenda urbana y los mitos que genera alrededor de todos los habitantes de la zona. Así que los invito a compartir esta presentación con los alumnos. Nos encontramos con dos artistas locales que están colaborando con nuestra producción de la Torre Talero y la leyenda urbana y los vamos a presentar. Hola Oscar, mi nombre es Poli y encantada de estar acá en la producción. Un gusto también. ¿Su nombre? Hola Oscar, mi nombre es Fernanda y la verdad que un placer poder compartir con ustedes esta hermosa producción que estamos viviendo acá en esta tarde. Bárbaro. Bueno, contame un poquito la técnica que estás usando, bueno, la inspiración un poquito de esta modelo y bueno, su performance. Y digamos que la técnica es maquillaje artístico acorde a la situación que es todo tenebroso, de miedo, de terror, calabérico, fantasmagórico. Entonces en alusión a eso aplicamos la técnica de maquillaje artístico como ven en ella. Y bueno, y el peinado también un estilo acorde a la situación de una mujer que viene saliendo de la tierra y se aparece para que la fotografíen. Mirá, lo que hicimos en ella es un maquillaje artístico, si no es algo que uno se va a poner todos los días, a usar todos los días para salir, ¿no? Es algo artístico, inspirado en vampiros porque la idea era representar acá en la Torre Talero algo que tenga que ver con esto. Entonces, bueno, levantamos un poco las cejas, la pusimos un poco pálida y bueno, y un poco de sangre. Gracias por ver el video. 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 Los fotógrafos de raza esta vez hicieron cámaras estenospeica a mano. Este tipo de cámara que ellos realizaron la hicieron con distintos materiales de cartón, algunas le agregaron maderas, las decoraron, pero la función es captar imágenes en este tipo de ambiente en oscuridad en determinado tiempo de exposición. Bueno, chicas, ¿quieren comentarme cómo la hicieron? ¿Qué tipo de técnicas aplicaron? Técnicas de collage. Volvimos a la escuela primaria. Pintamos la parte interna, pintamos la parte interna de negro, luego cada una la decoró de la manera que más le agradó. Oscar en el laboratorio le puso un papel sensible para fotografía y luego incluimos la entrada, que es la que ahora vamos a abrir durante cerca de dos minutos por la hora del día en la que estamos. Y bueno, después veremos el resultado en el laboratorio. Y bueno, después veremos el resultado en el laboratorio. Y bueno, después veremos el resultado en el laboratorio. Y bueno, después veremos el resultado en el laboratorio. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video